Mi Mr. Robot Siento tu mano fría correr despacio sobre mi piel Y tu pecho en mi pecho, tu desnudez Y olvido reproches que imaginé Vente conmigo al huerto que están las rosas Queriendo ver la promesa que has roto para volver Y así creer lo que les conté Dije que quería como a nada en el mundo Que seguía tus pasos, tu caminar Como un lobo en cero desde mi hogar Con la puerta abierta de par en par De par en par Que tenía en penumbras nuestro rincón en aquel salón Con dos cubiertos y tu canción Y con tus flores en el jarrón Siento tu mano tibia que palmo a palmo Besa mi piel y tus brazos me enredan hoy como ayer Con este nuevo día vuelvo a querer Vente conmigo al puerto que hay una barca en el malecón Con tu nombre pintado secando al sol Con tu nombre grabado junto al timón Sabes que quería como a nada en el mundo Que seguía tus pasos, tu caminar Como un lobo en cero desde mi hogar Con la puerta abierta de par en par De par en par Que tenía en penumbras nuestro rincón en aquel salón Con dos cubiertos y tu canción Y con tus flores en el jarrón Quiero abrazarte tanto con mis sentidos Con tanto amor que no haya más sonidos Que el de mi voz y mi cuerpo en el tuyo continuación Yo andaré en la tierra como un romero buscando a Dios Y tendré tu regazo, tu comprensión Y una casa pequeña para los dos Sabes que quiero Como a nada en el mundo Que seguía tus pasos, tu caminar Como un lobo en cero desde mi hogar Con la puerta abierta de par en par De par en par Que tenía en penumbras nuestro rincón en aquel salón Con dos cubiertos y tu canción Y con tus flores en el jarrón Mi mister robot